Libra, apasionate por el amor. Apasionate de la injusticia. El amor nunca es injusto. A veces nos parece que perdonar puede ser injusto, y no lo es. El amor, el amor bien entendido, siempre traerá justicia. Por eso en nuestra religión, Jesús dice que Él es fuente de justicia y misericordia. Apasionate por el amor. Todo lo que hagas con amor, por supuesto que dará buen resultado. ¿Por qué es tu naturaleza? Porque nacer bajo el signo de Libra así te lo otorga. Desapasionate de las injusticias. Una palabra para aquellos Libras que quieren progresar en redes sociales. Sí, hay muchas injusticias en el mundo, pero estarlas retuiteando, reposteando y haciéndolas más evidentes, no estoy seguro que sea muy bueno para tu crecimiento espiritual. Así que por un tiempo Libra, obviemos lo injusto. Si te apasionas por el amor, vivirás una vida con mucha más felicidad si naciste bajo el signo de Libra.